¿Qué es la religión y la política? Y que se ha grabado gradualmente, digamos, y a veces de una manera abrupta, como estamos asistiendo. Como investigador, como estudioso del tema, tengo la religión que decir también que veo con satisfacción que el tema INDESE, un tema que estaba ausente antes y que se consideraba, digamos, como ajeno al ámbito internacional. Hoy ya nadie podría sostener eso. Aquí mi propósito es simplemente darles una introducción a este documento. Es un documento de ámbito internacional. Fue escrito, como ustedes saben, por el Papa Francisco. Y les voy a dar simplemente, como digo, algunas líneas de interpretación, algunas ideas que me ha suscitado su lectura. No voy a hacer, naturalmente, una explicación del documento que tendría que necesitar muchísimo más tiempo, pero me quedaría, digamos, como muy conforme si, a través de esta sesión del Consejo Latino para las Operaciones Internacionales, alguno de ustedes que no ha leído todavía el documento queda, digamos, motivado para leerlo y, en ese caso, mi pedido sería que traten de verlo despacio. Es un pequeño librito, bastante voluminoso. Es una de las encíclicas sociales más, digamos, más de tensión que se han escrito. Yo les voy a decir, digamos, algunas cosas que me han llamado la atención y que puedo acompañar con algún comentario también. Sí, les pediría que lo lean con detenimiento porque no es un documento difícil de leer, pero sí tiene, el Papa Francisco tiene una característica que es que en cada concepto elabora una multiplicidad de significados. O sea que uno a veces, si lo lee un poco rápido, se le pueden escapar muchas cosas. Cuando he dicho esto, voy, digamos, a mostrarles algunas imágenes. Empezando con el nombre de Francisco, como ustedes saben, un documento sobre ecología escrito por Francisco y esto le suscita a ustedes seguramente ya algunas ideas, pero simplemente también quería puntualizar que no es ese Francisco que a veces ha pasado, digamos, se ha visto, digamos, pasar por los medios de comunicación, por las lecturas de una gran cantidad de personas. Un Francisco, digamos, que tiene una imagen un tanto edulcorada, dulce, diría yo. No es Francisco, el verdadero Francisco, Francisco de Asís y por transitoriedad, digamos, el Papa Francisco. Francisco no es un Francisco de New Age, como a veces se ha querido mostrar, hippie, simplista y romántico. Voy a pasarles algunas imágenes relacionadas, y les voy a hacer, a lo mejor a algunos de ustedes de más edad, voy a pasarles, digamos, imágenes que pueden recordar de esta película, Hermano Sol, Hermana Luna, de este director famoso, Franco Zeffirelli, que fue, digamos, un gran suceso en todo el mundo, pero que, si tengo que investigar, puedo hacer una crítica a esta película, digamos, de mostrar un Francisco muy de los años 60, en el sentido de un Francisco, como decía, amante de la naturaleza, pero, digamos, en un cierto tono superficial. Pero tampoco es un Francisco rodeado de pajarillo, ¿no? O sea, un Francisco también etéreo, que está casi en el cielo, que está flotando en las alturas. Francisco de Asís era un Francisco muy con los pies en la tierra. Quizás también como el Papa Francisco, con la mirada en el cielo, pero con los pies en la tierra. Simplemente recuerdo, seguramente ustedes ya saben, cómo se fue, este escenáfico, digamos, etéreo Francisco de Asís, cómo se fue a ver, a enfrentar al sultán de Egipto, ¿no? Y, digamos, en una actitud opuesta, digamos, sin ninguna guardia armada ni nada, ¿no? O sea, en el tiempo, como recordaba, en el tiempo de cruzada, ¿no? O sea, un hombre que ya se ve que no era, digamos, una criatura, digamos, en un nimbo, ¿no? Sino que veía las realidades del mundo. Bueno, pero sí en Francisco lo que sí se recalca, y también otro consejo que me animo a darles es tratar de leer alguna buena biografía, a lo mejor en el grano cuando uno está más distendido, alguna buena biografía de Francisco de Asís, donde se puede mostrar, digamos, toda esta dimensión que yo estoy tratando de hacerles ver, ¿no? O sea, el amante de la creación, ¿cierto? Y en Francisco hay una evidente primacía de la persona, la persona humana. O sea, digamos, es una primacidad que no involucra a la persona con lo que podemos denominar actualmente, para mencionar, digamos, corrientes, una suerte de panteísmo biologista, ¿no? Donde todo, digamos, es una unidad cósmica. En Francisco hay claramente, digamos, una diferenciación entre la racionalidad de la persona y el resto de la creación. Como en mis clases suelo mostrar pinturas, no me pude eximir, digamos, de mostrarles a ustedes el Francisco de Asís de Sur Solar, pintor argentino que, por menos a mí, me encanta. Bueno, en esta encíclica, digamos, que el Papa, es la primera encíclica social del Papa Francisco, que ya había tenido antecedentes, no sólo, digamos, por el nombre Francisco, donde ya se había valorado, digamos, esta proximidad, este vínculo con la naturaleza, sino que ya en el primer discurso al cuerpo diplomático, Francisco hace una referencia al cambio climático. Es decir, no es algo que surge después de una elaboración, sino que ya, desde el primer momento de su pontificado, ya se sitúa en este ámbito, en este escenario, ¿no? Como decía Juan José Santander hace un ratito, el cuidado de la casa común, o sea, no, digamos, una conciencia... Acá no hay, digamos, no hay un problema diplomático, con perdón, de los diplomáticos presentes, ¿no? Sino que es una cuestión antropológica la que plantea el Papa, mucho más profunda, digamos. Quiero decir, no es que los diplomáticos no sirvan, desde luego, no estoy diciendo esto, sino que aquí no hay un acuerdo para reducir el índice de gases refrigerantes y con eso llegar a un mejor hábitat. No es ese el planteo que tiene el Papa. Vamos a ver si tenemos un poquito de esto, ¿no? Bueno, y Francisco de Asís, ya lo sabéis ustedes también, simplemente lo recuerdo, porque hace una referencia al tema, al trono de la ecología. El Papa, en la encíclica, reproduce el famoso cántico de las criaturas, que es un, digamos, es un símbolo emblemático de Francisco de Asís y le da el título, digamos, las encíclicas sociales llevan el título de las primeras palabras del documento, documento escrito de originalidad en latín, y entonces esta encíclica tiene el nombre de la votosí, pero sin embargo no es que el Papa realmente no puse el cántico, sino que lo hace un poquito más adelante, que comienza con esas palabras, ¿no? Porque directamente quería que se llamara así, haciendo una conexión directa, es evidente, con el texto de Cristo franciscano, ¿no? Este documento pertenece a lo que se denomina la doctrina social de la Iglesia, que es elaborada, digamos, básicamente, digo, básicamente, fue el Papa, acá quise recordar al fundador, en su formulación moderna de la doctrina, que es el Papa León XIII, ¿recuerdan ustedes? Autor de la encíclica famosa, célebre, Revolucionóbalo, de año 1491. Simplemente decirles que, ¿qué quiere decir? De las cosas nuevas, ¿no? Con esas primeras palabras empieza la encíclica. Y decirles que la doctrina social de la Iglesia pertenece al magisterio meramente auténtico, por lo tanto, no hay, digamos, no hay materia de infalibilidad, ¿verdad? O sea, se llama magisterio auténtico. No quiere decir que, digamos, infalibilidad es decir que el Papa no se puede equivocar en la definición de fe. Que no tenga la fuerza de la infalibilidad no quiere decir que se equivoque, ¿no? O sea, simplemente dice, quiero decir que no pone en juego ese carácter. Es eso nada más. Bueno, como menciono también una figura muy grande de la donación de la Iglesia, tres encíclicas muy importantes, la buena de Xerche, solicitud de redes sociales y Chentes de Buzanus. Y quería mencionar porque aquí sí hay, en esta última, hay una, digamos ya, una referencia importante a la ecología. Un tema que prácticamente no había aparecido antes en la doctrina social, sí había habido algunas referencias. Pero, digamos, no había habido un tratamiento como el que ya formula Juan Pablo II y de luego esto se amplía y se profundiza en el Papa Francisco, ¿no? Es la primera encíclica social de Francisco, no sabemos si va a tener, si va a escribir otras, aunque debo decir que la exhortación apostólica de Bacheli Gaudium que mencionó Juan José Santander, si bien no es una encíclica, sino que es una exhortación, un documento de otra categoría, y tampoco tiene un carácter social, sin embargo, el contenido de Bacheli Gaudium sí que tiene, digamos, una densidad social muy grande, sobre todo en algunas partes, aunque no se trata de un documento social, por lo tanto no corresponde a la materia de doctrina social de la Iglesia. Pero sí señaló, digamos, que en la materia de doctrina hay un contenido social importante, que, por otra parte, es propio o característico del pontificado de Francisco. La estructura de la encíclica, básicamente, digamos, son una introducción y seis capítulos, el primero se llama Nuestra Casa, el segundo hace una, digamos, una referencia al evangelio de la creación, es decir, los textos sagrados que tienen una referencia a la creación, la raíz humana de la crisis, una ecología integral, orientación y elecciones, y espiritualidad ecológica. No voy a comentar que a todos sería imposible, cuando está en esto, simplemente voy a decir alguna cosa, traigo una referencia de este filósofo neotomista francés, Jacques Maritain, porque en el capítulo cuarto, que se llama una ecología integral, hay, me parece a mí, aunque no lo cita, especialmente el Papa, una, digamos, una influencia maritainiana, que viene, digamos, por un manismo integral, es decir, recordar este libro tan importante de Jacques Maritain, que el pensamiento de Maritain, sí, digamos, más o menos eso está estudiado, sí que tiene una gran influencia en el concilio Vaticano II. Y, entonces, bueno, doy aquí, digamos, una opinión, digamos que hay una influencia maritainiana también en esta encíclica. No solamente de Maritain, vamos a ver algunas otras, ¿no? Bueno, esto es un concepto, no voy a, como digo, no voy a explicar el contenido, pero sí, al mismo ser coisado, una mala incomprensión de nuestros propios principios, a veces nos ha llevado a justificar el maltrato de la naturaleza. ¿Por qué me parece importante esto? Porque ejemplifica, me parece a mí, digamos, una modalidad, un estilo muy propio del Papa, que a mí me gusta mucho, que es, podríamos decirlo así, no va a ver la tierra abajo de la alfombra, ¿no? O sea, le gusta decir las cosas y le gusta reconocer cuando hay algo que hay que reconocerlo. Digamos, no tiene ningún problema. Y a mí me gusta mucho ese estilo y lo aplica acá también, ¿no? Lo aplica aquí también. O sea, no trata de disimular las cosas que a mí me parece que están mal porque eso tiene el aspecto de alguna, digamos, una revisión, ¿no? Bueno, acá les anote algunos ejes temáticos de la encíclica que pueden dar pistas, ¿no? Para entenderla. Una íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, convicción de que en el mundo todo está relacionado, que ningún digo uno. Esta es una idea holística, ¿no? Voy a actuar, ¿no? La crítica al nuevo paradigma, una invitación a otros modos de entender la economía y el progreso. O sea, salir, digamos, de los modos que hasta ahora hemos tenido de entender la economía y el progreso. No quedarnos, por lo tanto, el Papa, si hay algo, digamos, que veo que no tiene, es ideología, digamos. No hay ideología. Por lo tanto, hay un gran peligro que al Papa no se lo entienda si vamos desde la ideología. Entonces, sí, no. Parlo propio de cada criatura. O sea, es una encíclica que es bueno también leerla, no como una formación abstracta, como un llamado, podríamos así decir, a los grandes poderes económicos a actuar en el tema, o la obvivencia que tiene, sino que también es un llamado a nosotros mismos también. O sea, a cada uno de nosotros. Esto creo que, digamos, se ve a través de cómo el Papa valora cada criatura. O sea, no sé si ustedes se han fijado, cuando el Papa habla con las personas, no está hablando en carácter abstracto, sino que está refiriéndose a personas concretas. Y cuando habla de forma personal, muchos que han tenido entrevistas con el Papa se sorprenden, digamos, porque el Papa no está en otra cosa, digamos, no está en la teología, sino que está en esa persona, como una característica, digamos, personal de él, ¿no? Bueno, en sentido normal, las ideas de debates sinceros y honestos, esto que decía antes, no tener miedo a discutir, grave responsabilidad de la política internacional y local, crítica a la cultura del descarte, propuesta de un nuevo estilo de vida. Son muchas cosas, como ven, y cada uno de estos ejes da una gran cantidad de diversificaciones. Novedades, que a mí me ha parecido que tiene el documento. En realidad, digamos, sustancialmente no tiene ninguna novedad, así podemos decir, diríamos en español, de bulto, ¿no? No hay algo, digamos, sustancialmente distinto a lo que ya se había visto antes, poco, no se había visto mucho antes en la materia, en este universo de la doctrina social. Sin embargo, hay algunas cosas y una fina la mirada puede descubrir algunas cosas. Bueno, entonces, ya le dije que esta es la primera encíclica social que está dedicada a la ideología. Nunca antes había ocurrido algo así. El Papa se ve que ha tomado conciencia de que este es un problema central. Primera encíclica dirigida a todos los hombres, o sea, no tiene una invocación al comienzo, todas las leyes empiezan a invocación. Bueno, dirijo esta carta a tal y tal y tal y después se empiezan a redactar los Papas, ¿no? Acá no. Se empieza nada más con el documento y esto me pareció una tontería, si ustedes quieren, pero es distinto, ¿no? O sea, no es igual a las anteriores. No tiene una invocación antes, sino recién en el punto 3. Y ahí en el punto 3 lo que hace el Papa es decir que esto lo dirige a todo el mundo. O sea, en Pache de Intervis hubo una novedad porque Juan XXIII en esa encíclica, importante también en el ámbito internacional, que seguramente todos ustedes conocen, y por lo menos no voy a hacer ninguna referencia, pero sí digo, en esta encíclica apareció una novedad acá, que hubo que fue que el Papa dijo esta encíclica les escribo a mis hijos, porque él es católico, y a todos los hombres, agregó. Eso fue una novedad, nunca había pasado. Bueno, Evangelica Unium, la exhortación anterior del Papa, está dirigida a los católicos nada más, ¿no? Les escribo a ustedes para decirles algunas cosas, solamente para ustedes. Pero acá hace esto distinto, es distinto a todos los hombres. No dice a mis hijos cristianos y además también a nosotros de religiones y a otros también. No, directamente, esa es la primera vez que ocurre eso. Aunque yo tenga mucha importancia, lo señalo, digamos, en una observación. Importante, digamos, el tono que tiene esto, es decir, el hecho de que esté dirigida a todos los hombres, porque también se nota esto en otros detalles. Por ejemplo, no sé si ustedes se fijaron, cuando se presentó a esta, a ver, a Don Barguín, pero tiene amado a un cardenal negro y a un patriarca ortodoxo, o sea, acá, digamos, ya estamos en algo distinto. Esto, nunca una encíclica se presentó de esta manera. Entonces, señaló algo distinto. Dos mujeres, o sea, no se nota novedosa, también, la Santa Sede, dos mujeres presentaron una encíclica, ¿no? y un cardenal negro. Este cardenal negro es el cardenal Peter Thugson, al cual tuve la alegría de conocer cuando vino acá a Argentina, Luis seguramente no me había acercado con él, hasta. Bueno, una expresión de cuestión, cuando lo menciono, un hombre de una gran categoría, de una gran inteligencia, un hombre de un elogio a él, pero simplemente lo menciono porque es el autor de la encíclica, uno de los autores que el Papa consultó e hizo trabajar, o sea, no puedo, digamos, a nadie se le puede ocurrir que el Papa escribe, digamos, toda la encíclica, digamos, de la primera a la última letra, sino que lo que hace es crear equipos de trabajo y va trabajando con ellos y va dándoles esta nota que al fin dice, bueno, esto sí es mío y firma Francisco, ¿no? O sea, todos los papás han hecho eso y también lo ha hecho Francisco. Generalmente, esto, digamos, es una información de pasillo, ¿no? O Ferrerco nunca dice los papás de a quién, nunca han dicho de a quién, pero se conocen más o menos todos los casos. En esta encíclica han tenido, por ejemplo, según el pasillo, han tenido una intervención importante el rector de la UCA, por ejemplo, ha sido, digamos, una persona que el Papa me parece bien que ha consultado, ¿no? Ante un rector no con el farmacés. Bueno, como dije, esto es lo que dije, la ecología humana es un concepto que plantea Centésimus Angus, digamos, el Papa dice, bueno, así como hay que respirar bien, digamos, para vivir bien, no se puede, es el aire enrarecido, bueno, eso también se puede aplicar a la vida humana que no es material también, o sea, así como no podemos envenenarnos con gases que despiden los coches, también tenemos derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Un derecho, digamos, de las personas, ¿no? O sea, a no ser envenenada, por decir así, es una idea, digamos, que por ahí dice el Papa Juan Pablo Segundo. Una mirada del problema ecológico desde los pobres, o sea, hay una, digamos, hay una visión en todo el documento de los pobres, ¿no? O sea, eso ya no es ninguna manera, ustedes, eso ya están acostumbrados a que el Papa, digamos, viene como un eje transversal en este tema, ¿no? Y sí, hay un nuevo estilo también en el magisterio, o sea, como ven, son todos detalles, pero son bastantes, ¿no? O sea, no hay nada absolutamente nuevo, pero hay unas cuantas cosas que son distintas, que son a lo mejor un poco, ustedes podrán pensar que a lo mejor son un poco formales las cosas que estoy diciendo, pero todas juntas hacen cosas sustanciales también. Esta cosa no es tan formal, ¿no? O sea, el tema de la colegialidad que fue un gran, uno de los grandes temas del Concilio de Juan II, creo que el Papa lo ha, después de hipotificados, bastante centralistas, digamos, con una fuerte personalidad, el Papa es de fuerte personalidad, yo creo que el Papa, Francisco, no es que el tema de una fuerte personalidad porque la tiene también, todos los que lo van a poner saben esto, pero sí con un estilo, digamos, mucho más colegial, ¿no? Colegial quiere decir, digamos, compartido, ¿no? O sea, el colegio es el que gobierna, no la persona, no es unipersonal. Esto que fue uno de los grandes temas del Concilio, como digo, un tanto oscurecido en estas últimas décadas, yo creo que va a salir cada vez más, digamos, a, va a ser más visible con el postificador y se nota en este documento también. Les voy a mostrar algunos detalles que hacen ver esto que estoy diciendo, que no es una idea mía solamente, ¿no? Bolivia, Canadá, Japón, Portugal, Alemania, Portugal y Comahue. O sea, digamos, estos son algunos, hay más, ¿no? O sea, citas, son citas textuales de documentos discopales, de obispos, de conferencias nacionales. Esto nunca pasó en ningún documento de la historia de la Constitución de la Iglesia. Nunca. Es más, no recuerdo haberlo visto tampoco en otro tipo de documentos. O sea, el Papa, digamos, en cierto modo, digamos, incorpora al magisterio la colegialidad. Ya no es el estilo de decir, bueno, yo pienso esto y acá está lo que digo. Sino, vamos a, entre todos, elaboramos lo que yo estoy diciendo. Es distinto. Citas, ¿eh? Bueno, esto no digamos, simplemente la menciono porque al Papa le gusta mucho el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Simplemente son citas que hace. Creo que también me llaman la lección porque habitualmente en los documentos lo habitual es citar mucho a anteriores documentos, a Santo Tomás, citas clásicas, y a todas. Y acá se aparta también de esto. Por ejemplo, te voy a decir algo que me sorprendí muchísimo un hombre que está casi, digamos, en el borde para caerse hasta en algún momento, digamos, en cuanto a su ortodoxia. Bueno, acá el Papa cita un texto de la Reyes, en un documento del Magisterio de la Iglesia. Me sorprendió, me sorprendió muchísimo. Esto nunca lo había visto tampoco. O sea, digo, con pequeños detalles se van diciendo distintas cosas, ¿no? El fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios que ya ha sido alcanzado por Cristo resucitado, eje de la maduración universal. Bueno, el Papa se fija mucho en el ejemplo y esto sí que ha citado anteriormente otras veces. Esta santa es muy devoto el Papa de Santa Teresita y aquí también, por supuesto, hace una referencia al pequeño camino de las cosas pequeñas, ¿eh? Santificarse a través de las cosas pequeñas. Muy de la espiritualidad que el Papa ama mucho, digamos, a esta santa. Romano Guardini se sabe también, los estudiosos han visto esto, hay estudios sobre el tema, que es uno de los teólogos de preferencia del Papa. Teólogo, filósofo, pensador, siglo XX, una de las más importantes, tal vez algo oscurecido y quizá alguno de ustedes no lo tenga tan presente en este momento porque, digamos, ha sido opacado, digamos, pero ha vuelto, digamos, a ponerlo arriba de la mesa del Papa en fin, de los tiempos modernos, muchas obras de él que están siendo asistadas por el Papa. Un teólogo argentino, en mi opinión, el teólogo argentino más importante de este momento. Un jesuita, amigo del Papa, el Papa se lo quiere, ha querido llevar a Roma, pero él ha resistido, digamos, entonces está un poco acá, un poco en Roma, un hombre muy inteligente y que aparece también presente, o sea, quien conoce la teología de Escanones se da cuenta que está presente aquí también en su influencia en el documento o incluso en algún momento citado expresamente. Primera vez que un teólogo argentino está citado en un documento en el Magisterio de la Iglesia. Nunca había pasado. No verá también. Bueno, el Papa lo pone esto como un llamado de atención, digamos, ¿no? Esto suelen ser las encíclicas, ¿no? O sea, llamados de atención del pastor, ¿no? Para que si hay una oveja que está, digamos, media partida, sepa, digamos, ubicarse y comer el buen pasto. Es un poco el sentido del Magisterio, ¿no es cierto? Como las madres también llaman la atención a sus hijos, nene, gomé, ¿no? O sea, o portarse bien, bueno, a veces hay, digamos, estos llamados de atención para despertar la conciencia, en este caso, no ya de los fieles, sino de todos los hombres, sobre un tema que, si bien está siendo objeto de los estudios y una diversísima cantidad de acciones en todo el mundo, sin embargo, hemos avanzado poquísimo, 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 poquísimo. Y creo yo que ese es el motivo por el cual el Papa ha escrito, se ha molestado, digamos, en escribir este texto, si no, no lo hubiera hecho, obviamente. Porque, digamos, a veces hay una visión un poco superficial del Magisterio de la Iglesia como que si al Papa, digamos, se despierta, se le ocurre una idea y la escribe y hace una encíclica. No es así, digamos, ¿no? O sea, lo que hace el Papa, digamos, es tratar de aclarar temas, instar conductas, llamar la atención sobre algunas cuestiones que se ve, que él ve que son absolutamente necesarias e importantes, porque si no, no lo haría. Bueno, como dije antes, es un enfoque antropológico, no esto, no es un acuerdo internacional para producir los gases de los automóviles, ya sería bueno que se hiciera, pero no es eso, eso es lo que quiere mostrar el Papa y esto es, si uno lee el documento sin anteojeras ideológicas, a veces no nos es fácil hacerlo, van a ver que van a aparecer muchas cosas en este enfoque antropológico, digamos, que muestra una hondura y una profundidad que a veces a uno se le pasa desapercibida y se queda con, no, es un Papa que habla de los pobres, es un Papa socialista, populista, ¿no? o sea, muy superficial, no digo que sea el caso de ustedes, pero lo he visto, digamos, y veo, digamos, que esta visión a veces se tiene y me da mucho dolor realmente, ¿no? Bueno, una idea básica, ¿no? la recuerdo simplemente, así fundamental, ¿no? Génesis 1, ¿no? Dios hizo bueno al mundo, el mundo no es malo, ¿no? O sea, el mundo, digamos, no está maldito, y hay que retirarse de él, ¿no? Como si fuera algo, digamos, contaminado del mal, el mundo es bueno, ¿no? Esto es algo que surge, ¿ya? de, bueno, de Francisco, no se apuntan de Francisco de Asís, ¿no? O sea, en la plena de las medias, ¿no? En todos los textos evangélicos y en la, también en el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, no porque hay un nuevo estilo de vida que cambia el paradigma tecnocrático y consumista, ¿eh? Nos hace ver, digamos, cosas que tenemos a ver, nosotros no damos cuenta, a veces, dice el Papa, la felicidad requiere, esto es textual, la felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, ¿no? O sea, 2.32, punto 2.32. La tecnodicción no habla, no dice esta palabra, digamos, pero es evidente, digamos, que se recoge, digamos, de lo que dice el Papa, esto ya es mío, son comentarios míos, este tipo de situaciones que todos vivimos, ¿no? O sea, por ejemplo, la otra, la nomofobia, por ejemplo, ¿no? O sea, el miedo a salirse del celular, ¿no tienen ustedes algún amigo que si sale sin el celular se siente perdido, por ejemplo? o sea, o tiene, digamos, o tiene miedo de perderlo, algunos prefieren perder que les roben la billetera y no celulares, por ejemplo, ¿no? O sea, hay cosas realmente muy duras, son las nuevas adicciones, ¿eh? El Papa previene de una manera muy sutil, ¿eh? Esta es una palabra mía, digamos, celulitis, ¿no? O sea, el uso del celular, ¿no? O sea, que ya en algunos casos es ridículo, ¿no? O sea, ridículo, ¿no? ¿Qué te parece si me alivieron tu teléfono al frente y me estás mirando cuando te hablo? A veces lo hacemos de una manera un poco natural que no nos damos cuenta, ¿eh? No nos damos cuenta. Yo le estaba mandando un mail a un profesor de la universidad que estaba a siete metros de distancia y le mandé un mail, ¿no? O sea, no me levanté y le dije che, Joaquín, o sea, le mandé un mail, ¿no? Después vino Joaquín y me dijo Roberto, o sea, pero son cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Lo hacemos de una manera actual. No es normal, ¿verdad? Bueno, tanto eso, Cambiar el estilo de vida, sobriedad, esto es el Papa, sobriedad, capacidad de gozar con poco, ¿no? Esa ansiedad de lo mucho, ¿no? O sea, que nunca termina, ¿no? No tengo nada contra el viejo, nada, 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 en absoluto, ¿eh? En absoluto, ¿ustedes me entienden? Sí, digamos, un comportamiento sobrio, nada nuevo, esto es la cédica cristiana, lo que está haciendo el Papa, a veces, yo tengo que aclarar a algunos de mis amigos que dicen, ¿cómo esto? ¿qué pasa? Se sorprenden, nada nuevo, el Papa no dice, nada nuevo, son cosas de la cédica cristiana de siempre. Ya vamos terminando, ¿eh? Un diálogo entre las religiones, o sea, hay una, digamos, hay una cita del patriarca Bartolomé de Constantinopla, o sea, nunca había visto una cita de un jerarca, de la jerarquía de una iglesia que no fuera la católica incorporada al magisterio de la iglesia, una cosa realmente llamativa para, ¿no? Bueno, termino entonces, un acto de amor, lo que el Papa pide es un acto de una invitación a cuidar lo que es nuestro, ¿no? O sea, nada raro, nada especial, a cuidar, digamos, tener la conciencia de que el mundo es nuestro, de que el mundo no es, como decía Silo Alegría, ancho y ajeno, digamos, ¿no? Sino que, o sea, es nuestro living, ¿no? O sea, si nosotros cuidamos nuestro living, no tiramos el papel al suelo, dejamos todo destrozado, bueno, eso es nuestra casa, ¿no? Ese es el sentido que el Papa quiere hacernos gan. Bueno, por último, recordadme simplemente la cumbre que estamos ya a días, ¿eh? En París, y que la Argentina tiene, digamos, amangado, un bastante, digamos, un periodo bastante modesto, un compromiso que es reducir el 15% en el año 2030, ¿no? De lo que hace contaminantes de esto. Bueno, muchas gracias. Gracias.